Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Interesante, interesante, ojalito, sé lo que me dices. No te preocupes, noble caballero, voy a enseñarles nuestro campamento en estos días de fiesta. Esta gente que ha venido al Mercado Cervantino es gente noble y gente digna, se lo podemos enseñar. Me cuentan los visitantes que tienen uno parecido en el siglo XXI. Este ya lo teníamos en el siglo XVI. El caballero que nos visite que no tenga dudas de que va a poder afilar sus armas. Vengan y afinen su puntería. Les enseño las herraduras de mis caballos y camellos. Si vienen a mi campamento, pueden pasear en ellos. Hemos tenido tantos visitantes que nos vamos a comprar suministros. Y para comprar especias de países lejanos, el mejor transporte es el camello. Me despido desde el trono. Les espero en mi campamento.